¿Por qué me gusta y quiero aprender más de Squash? Estirme y pasar tiempo. ¿Por qué me gusta y quiero aprender más de Squash? Porque me dan la oportunidad de pertenecer a diferentes clubes y así poder expandir mi conocimiento. Porque es un buen pasatiempo y pues me gusta divertirme y pasar tiempo con mis amigos. Por motivos de que hay mejores oportunidades, te abren puertas y pues es algo de, en parte te diviertes.